Estas son las mañaditas que cantaba el rey David A las madrecitas lindas se las cantamos aquí Despierta, mami, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Celebremos juntos señores, nos tendremos placer tan dichoso Que tu santo te encuentre en tu esposo y te ha quedado en mi corazón Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie me vuelve tu mente Te pondremos un pobre en la frente con las conchas del mar Dios bendiga este día de tu voz y bendiga la prenda de amor Por los ángeles cantando por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten un regalo y la luna se lleva el encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de tu placer Solamente un muerto ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Siempre más propiamente yo son tus amigos parientes y no